La lectura del profeta Isaías Reinaba en Judá Acaz, hijo de Yotán, hijo de Osías, rey de Judá, Rasim, rey de Damasco, y Pecá, hijo de Romelia, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David. Los sirios acampan en Efraín, y se agitó su corazón y el del pueblo como se agitan los árboles del campo con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías, Sal al encuentro de Acaz con tu hijo Sear-Yasú, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del batanero, y le dirás, Vigilancia y calma, no temas, no te acobardes ante esos dos cabos de tus zonas humeantes. La ira ardiente de Rasim, y los sirios, y el hijo de Romelia. Aunque tramen tu ruina, diciendo, Subamos contra Judá, sitiémosla, apoderemos de ella, y nombraremos en ella rey al hijo de Tabel. Así dice el Señor, No se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria, y Rasim, capitán de Damasco. Samaria es capital de Efraín, y el hijo de Romelia, capitán de Samaria. Dentro de cinco o seis años, Efraín, destruido, dejará de ser pueblo. Si no creen, no subsistirán. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor, muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, una altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un Alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Miren, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavorecidos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Y allí los agarró el temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Si el día de hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros porque no se habían convertido. Hay de ti corazón y hay de ti besaida si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sallal y cenizas. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y en Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaum, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Verbum do homini, Vos divi Christe. El día de hoy, Jesús ofrece reproches muy severos contra estas dos ciudades, Corozain y Bethsaida. Jesús nació en Belén, se cría en Jerusalén y luego hace su hogar en Cafarnaum. Este lugar está a orillas del lago de Galilea. Corozain es una poco más tierra adentro, pero todos estos lugares están cerca de Cafarnaum, así que hubieran presenciado los milagros de Jesús. Y estas aldeas estaban en el camino de la ruta que los hermanos usaban para comerciar. Eran sitios algo ajetreados, estaban en rutas de comercio. Los compara con Tiro y Sidón en la costa del Mediterráneo, en el norte, también en el área de Galilea, al norte de Jerusalén. Y estos son puertos fenicios. Fenicia era un conglomerado de ciudades-estados. A lo largo de los siglos tuvieron prosperidad. Pero era la tierra de los cananeos. No eran pueblos judíos. eran paganos. Así que estos dos sitios, Corozain y Bethsaida, y también Tiro y Sidón, eran lugares, eran puertos ricos. les ofrece un reproche muy severo e incluso critica a Cafarnaún diciéndole que estaba teniendo un comportamiento no muy bueno. asirianos conquistados por los asirianos. Así que estaban humblos. Así pues, cuando nos exaltamos a nosotros mismos y nos llenamos de nuestra propia soberbia, nos sentimos seguros, terminamos cayendo. Y él está tratando de recomendarle a la gente que esté dispuesta a este tiempo de visitación, a esta venida del reino, que se arrepientan y que crean. Incluso, para incluso desarrollar este argumento hace la comparación con Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Llovió fuego sobre ellos por su falta de hospitalidad y por sus prácticas sexuales y morales. Así que les ofrece un reproche muy severo que estas ciudades habían visto las maravillas que le había hecho y sin embargo no se habían convertido. esta gente había visto a Jesús. Lo vieron físicamente, lo tocaron, presenciaron sus milagros, le miraron el rostro, si se pueden imaginar el rostro de Cristo. Lo encontraron y sin embargo les faltaba fe y confianza en Dios y su mensaje. Vemos un tema similar en la primera lectura de hoy de Isaías 7, capítulo 7. los asirios habían invadido el reino del norte que cayó en el año 722 antes de Cristo, como 700 años antes de Cristo y están descendiendo sobre el reino del sur donde está Jerusalén y Ahaz es el rey y están tratando de ser tratados con las naciones alrededor, Asiria, Egipto y las demás para tratar de protegerse contra esta invasión. Los asirios eran un pueblo muy violento. Había mucha razón para tener miedo de lo que había ocurrido porque habían presenciado la destrucción del reino del norte y ellos habían sido llevados a otro sitio para nunca más volver. Así que el mensaje que Isaías trata de darle al rey Acaz es confiar en Dios que estas naciones son pasajeras y Dios es eterno que él tiene la verdadera base los exhorta a que tengan una fe firme que sean valientes y a mí siempre me fascinan esos mandamientos en las escrituras porque solamente es el mandamiento más común de Jesucristo que tengamos coraje así que hay un elemento de fe humana un elemento de cooperación un acto de la voluntad que uno tiene que hacer que la fe es un don de Dios pero también es un acto humano la iglesia nos presenta dos dimensiones de ella así que hay oscuridad hay una confianza ciega a veces hay momentos en que tenemos que aferrarnos al Señor y no vemos una salida estamos sufriendo y existe ese llamado en fe a tomar esa decisión por el Señor si recordamos Natán había profetizado a Rey David 300 años antes esta escena de Isaías que tu casa y tu reino perdurarán para siempre tu trono se establecerá para siempre la segunda Samuel capítulo 7 así que Natán el profeta le dice eso a David vemos pues que el reino se divide el norte desaparece el sur está a punto de ser invadido así que están aferrándose por la fe y están llamados a aferrarse por la fe a esa profecía y no lo tenemos hoy en día el día de hoy pero los siguientes versículos son Isaías 7 14 que escuchamos durante Adviento en donde Isaías le dice a Acas pide una señal para que te ayude en tu fe y para que confirme tu fe y Acas da un pretexto diciendo no voy a tentar al Señor a pesar que recibe el mandamiento de parte de Isaías de que pida una señal y luego Isaías le dice por lo tanto el Señor te dará una señal la Virgen estará encinta y dará a luz a un niño y recibirá por nombre Emanuel ese será tu señal de que tu reino durará para siempre en el Mesías futuro el reino que es prefigurado que en cierto sentido inició con el reino de David su cumplimiento está en Jesús y el reino de Dios que él establece para siempre no ha de perecer y todos los pueblos estarán llamados a ser parte de este nuestra fe pues está en Dios quien obra el Dios quien siempre está obrando el Dios que toma iniciativa y este es el cumplimiento de la profecía escuchamos en la anunciación a María el arcángel Gabriel le dice y su reino no tendrá fin así que él cumple esta profecía en Jesús y ese reino está presente aquí en la tierra ha iniciado aquí en la tierra en la venida de Jesús y ese reino está presente en misterio en la iglesia en el Vaticano segundo se refiere a la iglesia como el asiento lugar e instrumento de ese reino así pues el nacimiento en la virgen es señal de la obra de Dios en el mundo y la virgen María es el cumplimiento de esa profecía acá y es icono de la iglesia es imagen de la iglesia ella es una virgen y ha de dar luz al varón por la iniciativa de Dios por el don del Espíritu Santo y eso es una señal de cómo Dios ha de tener hijos en el hijo hijos en Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo nos haremos hijos de Dios pero que la tierra ha de continuar en la iglesia en las fuentes bautismales a través de la Eucaristía y a través de la gracia así pues estamos llamados a la fe porque nosotros vemos el cumplimiento de esa señal que portentos hemos visto que tal nosotros hoy en día tenemos esa fe a la que está siendo llamada la gente estas ciudades alrededor de Cafarnaún habían visto a Jesús escuchado a Jesús tocado a Jesús habían visto sus milagros acaso no hemos oído nosotros en los evangelios en las enseñanzas de la iglesia relatados por los papas por el magisterio por los santos por los padres de la iglesia acaso no hemos escuchado su voz a través del don del Espíritu Santo que habla en nuestros corazones y nos guía ese Espíritu Santo lo recibimos en los sacramentos el bautismo la confirmación la gracia santificadora aumenta a través de la Eucaristía así que tenemos ese Espíritu Santo para convencernos de que abandonemos el pecado para que nos convenza de la verdad del evangelio para que verdaderamente escuchamos su voz escuchamos la voz del buen pastor como su rebaño reconocemos su voz el Espíritu Santo nos habla a través de sacerdotes a través de nuestros hermanos en Cristo acaso no lo hemos tocado en los sacramentos yo pienso en la confesión y la Eucaristía la confesión porque podemos escuchar y experimentar la misericordia de Dios a través del sacerdocio y el ministro del evangelio y el sacerdote hace eco a las palabras de misericordia para nosotros en ese sacramento y podemos escuchar la voz de Cristo cuando venimos a misa podemos recibirle cuerpo sangre alma y divinidad en la Eucaristía lo que era visible en Cristo nos es transmitido en los sacramentos esas señales físicas que tenemos que podemos encontrarle y de una forma no menos real a pesar que no podemos verle con nuestros propios ojos por la fe lo percibimos y reconocemos su presencia y si estamos dispuestos a recibirle le encontramos y experimentamos misericordia cuando Él nos encuentra acaso no hemos presenciado milagros probablemente que la iglesia existe después de dos mil años que otra cosa dura dos mil años y que nosotros no la hayamos corrompido más allá de reconocimiento olvídense de las fuerzas externas olvídense del mundo secular que aquellos de nosotros dentro de la iglesia el Papa veredicto nos recuerda que el enemigo más grande de la iglesia está dentro es una gran señal que Dios la haya sostenido y que la iglesia continúe siendo la portadora de la verdad y de la gracia que la revelación de Jesucristo la revelación plena de quien es Dios su plan de salvación por nosotros este evangelio su predica sus enseñanzas son preservados sin error en la iglesia eso es un milagro las fuerzas del secularismo están completamente atacándola están predicando otro evangelio por completo en el mundo y la iglesia sostiene su verdad la verdad moral la verdad moral y la verdad de la teología de como entendemos a Dios de quien es Dios siempre ha habido herejías a lo largo de los siglos lo que creemos acerca de Jesucristo y quien es el y luego la gracia la iglesia es la portadora de la gracia en los sacramentos esa gracia es nos es garantizada a nosotros cuando nos confesamos cuando escuchamos las palabras de absolución son una declaración de que hemos sido perdonados y a pesar que puedo verme tentado a dudar de ese perdón puedo estar asegurado al recibir el sacramento del perdón de Dios de su misericordia puedo estar seguro de que puedo tener un nuevo inicio y que él está derramando gracias sobre mí en ese sacramento para luchar contra el pecado y vencer al pecado para soplar vida en nosotros para soplar su gracia santificadora para que tengamos ese aliento del Espíritu Santo en nosotros y nos vuelva a levantar el pecado nos golpea y nos derrota cada vez que caigo me debilito más y más y cada vez necesito ayuda que descienda sobre mí como algo así como un inflador en una bicicleta para inflar las llantas para soplar vida dentro de uno el Espíritu Santo de Dios tal vez no sea la analogía más hermosa pero captura algo de la realidad y eso me ha pasado una y otra vez a mí mismo cuando vengo a orar ante Jesús en la Eucaristía cuando vengo a orar un rosario encomendándome a la madre de Dios la personificación de ella es la iglesia que verdaderamente es una madre que trae vida y preserva vida y a veces nos carga en sus brazos cuando tropezamos necesitamos eso tenemos que entender absolutamente que somos pecadores débiles y que necesitamos la gracia que yo no puedo simplemente tratar un poquito más duro que no puedo ir a un seminario o encontrar un libro con las respuestas me hace falta gracia me hace falta ayuda y eso lo recibimos a través de los sacramentos y también tenemos santos en la iglesia que han realizado milagros tenemos recuentos de sanaciones y milagros en la historia de la iglesia y nos muestran cómo es una vida santa y tal vez sabemos queridos hermanos en Cristo hoy en día conocemos a personas que no han sido canonizadas pero que dan testimonio de la santidad de Dios y podemos ver virtud en sus vidas podemos ver que han soportado tribulaciones los podemos ver perseverando a través de momentos difíciles y ser transformados y tener una fe mayor a veces es difícil reconocerlo en nosotros mismos porque conocemos la lucha y conocemos que nuestro fracaso es muy de cerca pero a veces Dios creo que le gusta indicar en otros y podemos reconocer la gracia y el poder de Dios cuando obra en el resto y eso es señal del evangelio eso es un testimonio de la vida de Jesucristo todos esos son grandes portentos que vemos y si tenemos los ojos abiertos y si estamos en comunión con la iglesia podremos ver eso e incluso a veces cuando nos sentimos descorazonados en la soledad uno puede verse animado por la perseverancia de los demás creo que eso es algo esencial de la comunión con la iglesia que podemos fortalecerlos unos a otros con el testimonio de nuestras vidas y ya he dicho María que fue prometida al rey Acaz 700 años antes María es el gran testigo para nosotros la gran señal de esperanza de Dios la obra del Espíritu Santo el padre Robert como mencioné de su padre claretiano y la orden el nombre oficial es los hijos la orden de los hijos del Inmaculado Corazón de María le pertenecen a María son parte de ella y ella los ha enviado al mundo en una misión para llamar a la gente a la iglesia pero ella es miembro preeminente María nos carga ella intercede por nosotros y es una señal clara de salvación que ha venido para ayudarnos en nuestra fe para ayudarnos a anunciar el reino de Dios hermoso de Dios ¿verdad? 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 Gracias.